Ven, ven, yo voy a dar tu cuerpo Y yo me lo recuerdo Que al suelo me vengo Y con los ojos me vengo Ven, ven, yo voy a dar tu cuerpo Y yo me lo recuerdo Y con los ojos me vengo Y con los ojos me vengo Y con los ojos me vengo